Yo pienso que esta mesa nos indica como una cuestión de tolerancia, de apertura, donde ya no hay verdades fijas y eso también tiene que valer para el mercado y eso también tiene que ver, o sea ya no hay una sola forma, pueden estar conviviendo muchas formas y creo que venimos pasando de un periodo donde era como una forma homogénea en el mundo de las relaciones del mercado, de las relaciones de producción y espero que logremos salirnos de eso. En el fondo las imágenes y el arte sirven como para mostrarnos cosas que no son tan visibles o desde una perspectiva diferente pero también para representarnos. Y creo que justamente con toda esta avalancha de imágenes creadas en un estilo como es Hollywood, por un lado estamos inmersos en un mar de imágenes que aparentemente son representativas pero no son representativos, entonces al mismo tiempo hay una ausencia enorme en los medios grandes de comunicación y de lo que ve la gente que no te está representando. Entonces se vuelve como algo medio esquizofrénico, ¿me entiendes? O sea, ellos están hablando de alguien como yo pero no soy yo ni realmente corresponde. Entonces hay como un problema ahí porque todos estamos invadidos de las imágenes y todo el mundo ve demasiadas imágenes, hasta las imágenes fijas, o sea, todo lo que hay afuera y de sonidos también. Pero en el fondo están representando, o sea, o son realmente de nuestro interés, ¿qué nos dicen? Y ahí hay un problema, ¿me entiendes? O sea... ¿Puede?